Y recordando, evocando, hoy lo recordamos viendo a su Alteza el Príncipe Felipe y a Doña Leticia de Icerrocasolano nos acordamos mucho de María de las Mercedes y de Alfonso XII, esa boda celebrada en la Basílica de Atocha en 1878, una boda muy feliz, fruto del amor, eran primos hermanos, con la férrea oposición de sus padres, de la reina Isabel II y del duque de Montparsier, eran enemigos íntimos el duque de Montparsier y la reina, pero no pudieron poner obstáculos al amor de sus hijos y se casaron aunque la boda venía precedida por molos augurios y el amor duró lo que duró, cinco meses tan solo, hasta que la tuberculosis se llevó a una joven esplendorosa de 18 años, porque María de las Mercedes era muy guapa, muy bella, quedó embarazada incluso, tuvo un aborto, dicen que víctima de la mala intervención en ese aborto, pues se debilitó en demasía y la tuberculosis hizo el resto, una boda por amor, además muy querida por los españoles, muy celebrada por los españoles, no en vano era la primera reina consorte española en muchas, muchas generaciones. Y yo creo que la heredera de aquel amor, de aquella boda, pues es la que hemos tenido hoy, este 22 de mayo de 2004, una fecha histórica, desde aquí, desde Onda Cero, deseamos lo mejor para los ya esposos, que disfruten muchísimo de la vida y que den muchas alegrías a este país tan necesitado de ellas. El futuro Felipe VI, con él se mantiene la continuidad dinástica de los Borbones en España y por eso les deseamos todo lo mejor.